Ya se dio inicio con los trabajos de mantenimiento de tres recintos portuarios a cargo de la Picro en Cozumel. Detalló el representante del municipio Miguel Alonso Marrufo. Comentó que trabajo de pintura, limpieza y barandales en el Muelle de San Miguel para dar una mejor imagen al turismo que visita la isla. La primera etapa de los trabajos debe de concluir en el mes de febrero. Sí, empezamos con tres proyectos importantes de remodelación. Uno es el Muelle de Transbordadores. Se está cambiando el barandal principal del muelle. Se está supliendo por uno nuevo. Estamos dando mantenimiento a pintura, a todo lo que es el muelle, señalización. Se están cambiando las defensas con las que cuenta el muelle. Esto es por una parte también en el área de espera, en la zona de espera, en el área administrativa también ya dimos el mantenimiento adecuado, cambio de imagen institucional, ya está lista esta terminal. También se está trabajando mucho en el muelle fiscal, cambiando los barandales que hoy en día ya son de acero inoxidable, con aluminio, para que puedan tener mayor durabilidad. También se está pintando la terminal, se está haciendo trabajos de limpieza, de pisos, y bueno, se ha estado también dado mantenimiento en el cambio de luminarias, y esto es poco a poco. Esto es, empezamos el año con estos trabajos también en Marina Cozumel, en el puerto de abrigo, también se están haciendo trabajos de pintura, cambio de imagen, y pues ahí con estas tres obras de mantenimiento importantes, es donde arrancamos este año, que esperemos que para el próximo mes de febrero ya concluyamos en un primer, en una primera partida, estas obras de mantenimiento, y posteriormente estaremos ya presentando un proyecto ya para lo que es la Marina de Banco Playa, en el tema de, se lo vamos a poner a consideración al consejo, el tema de la Marina Seca. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.